Muy buenas a todos, pistachitos alados. Estamos en un nuevo vídeo de ZaneRow 4. Aquí el pymán de Segundir Games, que continuamos. Me tocan un par de secundarias que no van a ser secundarias, porque ya las habremos hecho. Bueno, si son secundarias, pero me refiero a que van a durar un suspiro. Además, sexo. Sexo, sexo, sexo. ¡Hasha, te respeto demasiado para que te maldere. No respetas a mí. Sí, eso es verdad. ¿Qué quieres? Estoy buscando un sexo de raro y me gusta que me pude. Y encima... ¡Ya, todo hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes habilidades, no hay que preguntar eso. Pero estoy curiosa si puedes encontrar los estadísticos de MI6. Me gustaría verlo en acción y verlo por mí mismo. ¿MI6, eh? Bien, estoy en juego. No se ha meto todo lo que tenga. Espada en energía. Mola. Mate y deja morir. No sé si ya están hechos todos. Traje de Espada Energía. Santo Británico. Saluda a la Espada Energía. Mola. Vale, voy a sacar su misión de lealtad. Una vez ya con Asha, en el mundo virtual. Vamos a ir a la tienda de ropa a ver qué hay. Vamos a ir a la tienda de ropa. 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 Esto se Vamos a ir a la tienda de ropa. Es que mierda, ¿no? Un poquito, sí. Pues entonces nada. No debe ser en esta tienda de ropas. Hay dos tipos de tienda de ropas. Esta es la ropa... La ropa pija. Sí, bastante. Y a ver cómo es su misión secundaria. Vale. Sí, lo típico. La van a intentar matar, nosotros la defendemos. Lo típico. Vale. Un musigote de espías. Un musigote de espías. Un musigote de espías. Un musigote de espías. ¿Quién es ella? ¿Estás serio? Es Tammi Toliver. ¿Una reportera de Ganky? ¿Tienes que encuentras una persona más importante para nos proteger? Un salario de seguridad es una caja de cereal. ¿Tienes que encuentras una caja de cereal? No tienes que elegir el pecado. ¿Tienes que elegir el pecado? 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 Es el trabajo de saber. Tienes que decidir ahora. Tienes que elegirle y puede matar un ser humano inocente. ¿O dejarlo ir y ponerle a la posibilidad de ponerle a la VI.P en peligro de la mortal. ¿Por qué? ¿La puedo agarrar y ya está? ¿La puedo agarrar y ya está? No te preocupes, todo el mundo pierde por mi. ¿Qué trabajo, killer? Solo has matado al mejor hombre en la ciudad. Rebas en el coche. ¿Hay alguien más amable de la ciudad? Nooo. ¿Seguirá un asesino? ¡Noooo! ¿Quién es el pavo este? Acabas de matar al hombre más amable de la ciudad. ¿Celebritas? Necesitas un punto de ventaja. Volte a ese rostro por el camino. Cubre a la VIP mientras que yo escurro ella a la edad. Son muy graciosos. Grande, grande. Sniperes. ¡Has dicho que fuimos claros! ¡Era pensamos! No, no. ¿Quién es intentando matar a la Tami Tolliver? ¿La tóra, su? ¿Qué es ella? No sabemos. Podemos saber cómo poco agentes de información actualmente se han dado. Es usualmente solo una nombre y objetivos. No sé por qué hacer algo, ¿por qué hacer? La rostra y la país, la grande buena, la voluntad y la honor. ¿Y... ¿cuántas películas de actividades como niño? No sé siquiera. ¿Alguien está contando a estas muertes? ¿Por qué va a confiar ella? ¡Muy bien! Un poco muy fuera del coche está, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Qué peligro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Socorro! ¡Que me matas! ¡No! ¡Piu! 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 ¿Y ahora qué? ¡Piu! 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 En un vehículo de rescate. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No nos pondríamos en peligro sin ningún protocolo de desplazamiento, ¿sabes? Pero ahora no se hacen nada. ¡Bien! ¡Oh no! El reanimar es levantarlo de suelo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Ay, agashi! A dar por culo. Me está disparando alguien ahí. Vip de Asha computado. Bien. Super colega Asha. Bien. Pues de lujo. Vale, pues siguiente misión. Vamos a rescatar a Ben King. Ben King. Antes vamos a comprar algunas mejores. Para la banda. No lo voy a usar, pero... Me viene mal. Vale. Ahora todo está aquí pillado. Medidades todas. Salud todas. Por daño. Vale. Bastante de daño. Por combate. Super fuerza 3. Vale. 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 Venga. Vale. 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 Y ya está. Me voy a poner una tienda de armas cercana Que me pide de camino allí No me voy a poder llevar dos armas de estas ahora Me va a pasar el señor Esta solo venía Voy, voy, voy Pues salve para dentro del tirón ¿Y qué estás diciendo? ¿Estás malo? Los bosses regresan a un momento cuando no estaban en el cargo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos eso? Me siento que esto es una invasión de privacidad. ¿Cuándo eso siempre nos dejó tu administración? No nos invasamos. Sí, nos hicimos. Dios, ¿qué hacemos? Estoy comiendo malgrito si te lo digo. Creo que malgrito solo importa si tienes un planeta en el que se trató. Eso fue un momento malo. Tú tienes que ser quieto ahora. Ok. Bien, que no te quedes con el maíz. Bien, si USB. Bueno, a ver qué paranoia de misión nos ponen ahora. Miedo me da. Un poquito. Solo un poquito. Mucho. Muchísimo. ¡Muchísimo! ¿Por qué no comienza? No lo sé. No, ya vas, se va a quedar estropeado. Mmm... Creo que funcionó para ellos. Es el reloj. Es el reloj. La prostituta esta es un tío. Contigo. Contigo no. Contigo no. No, no, no. 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 No, 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 no. Believe me, it's for the best. Now let's get you out of here. Yeah, no, no, no. I should be the king. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Dios! ¡Pumba! ¡Hola, hola! No podías estar más lejos, por favor. ¡Pumba! 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 ... ... ... ... ... ahorita vendria bien a ver, a ver a ver hmm-hmm yo yo-yo yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo so much for her giving up Anthony's dead! the vice kings are through Oh that's just prescient you think I need tony to kill you and your sidekick here what you calling sidekick lady And they're super funny E men No me importa ahora mismo, por lo tanto que no esté matando a mi mierda de nuevo. El punto es limpiar el resto y salir de aquí. Entonces, ¿qué es la situación? Es malo. ¿Por qué tengo una sensación que es un gran understatement? Tú me conoces demasiado bien. ¿Tenemos un plan? Sí, sí. Sí, sí. Nos vamos a volver a la banda y luego vamos a matar a Zinyak. Eso no es un plan, eso es un objetivo. ¿Tienes un mejor? Kenzie, ¿estás escuchando? Sí. Quiero abrir la toda la simulación. ¿Crees que puedes hacerlo? Con mi ayuda, ella puede. No necesito tu ayuda. Sí, 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 eso es por eso que me salvaste primero. ¿Te salvaste Matt antes de mí? Soy una excelente computadora y esta decoración industrialística. Poltex. Prom 짓iga el mundo virtual viejo ya temible suelta. Mi experiencia es creo que se construyendo. No hay urbanización. ¿Empire? ¿Quién murió elmanuel presidente las estades? ¿Quién es quien es el tanto quien parló de los необходos estadounidenses porque estaban muy hacia abajo? ¡Sistente tengo para arriba! ¡No había pilas! ¿Qué сообщada de los aviones de Rusia? ¿Qué tal es mi día? ¿E hydro한 un trimestre de Rusia? Hay algunos puntos bonitos que estás mirando ahí, hermano. Estás correcto. No me preguntaste. Estabas pidiendo. ¿Estás terminado todavía? ¿Keith? ¿Has estado viendo todo el tiempo? Sí. Y estoy simplemente poniendo esto ahí. Creo que solo hay una similaridad de pasión entre ellos y ellos. No importa. Estás como la misma persona. ¿Cuántos de ustedes están escuchando en nosotros? Todos de nosotros. Vamos a no luchar en frente a los niños. ¿Tienes un plan serio? Sí, sí. Sí. Work it out with Kinsey and Madden. Fill me in when we can execute. You got it. All right. I'm killing your connection, Benjamin. We'll see you soon. Hey, King. You really hate that you end up in second place, don't you? Yeah. Ahí sale. Coroname. Completado. Ibe 48. Ahora podemos hacer las misiones de Ben King. Supongo que tendrá. A ver, vamos a hacer las mierdas. Pues no hay mierdas. Vale, pues entonces nada. Entonces nada. A ver, super salto. Este ya lo tengo subido todo. Super sprint subido todo. Tampoco tengo muchos clústeres que digamos. Control mental. Mmm. Bueno, guardamos. Y ahora en el siguiente video empezaremos por la misión de Lealta. Nos pasamos del 65%, eh. Sesenta y... Qué poquito, ¿no? Sí. Bueno, continuamos en el siguiente video. Hasta ahora. Tampoco. Tampoco. Sí. Just press.